Muchachos hoy toca hablar de Notria de la Sock, mi opinión, mi humilde opinión sobre la demo de este juego que como sabrán salió tanto para PC como para Play 5, la pueden probar, desde el 22 de mayo está disponible la demo y tener en cuenta que dura hasta el 31 de julio, así que se los recomiendo que la prueben antes de la fecha límite el juego sale el 19 de septiembre porque sé que siempre me lo van a preguntar y muy importante, mi opinión ya de base, el juego está muy bien, tiene cosas muy buenas, muchas más buenas que negativas, hay algunas, bueno hay una que ya muchos deben saber como es la parte de la optimización la optimización es bastante, deja mucho que desear y aún con todo eso el juego la verdad tiene muy buena crítica de mi parte muy buena crítica y del público en general también, tanto por Twitter y Reddit y en los comentarios y cualquier reseña que vayas a buscar, lo que vas a ver es que la optimización es mala pero aún así el juego brilla bastante y lo único que deberían arreglar es la optimización y algunos que otros detalles a mejorar dentro del juego y también ver que nos trae el juego final vamos a ver aquí como es en otra de la zona lo primero que quiero destacar es el nivel de detalle de lo que sería el juego en la parte de ambientación el juego se ambienta en Italia, específicamente por lo que mencionan en lo que sería la Toscana la verdad se ve muy bien, yo entrando ya veo que como que uy esto se ve italiano, se ve muy lindo el pueblito que aparece de primeras en la demo es un pueblo italiano, se ve muy bien, muy bien ambientado muy colorido, algo muy raro en un Southlake pero que no desentona la verdad lo llevas muy bien que sea así y creo que es algo diferencial eso sí también tiene su zona digamos oscura o siniestra que está un poco más adelante ya pasando un poco más en la demo y hacia el final que no es tan impactante como sería la parte inicial, sigue siendo buena, los enemigos no desentonan tener en cuenta que tanto en una zona como en otra los enemigos varían pero también se acoplan muy bien a lo que es el ambiente no es que tenemos una máquina rara dentro de algunas de ellas y no tienen tú dices donde apareció esta máquina, no cada enemigo tú dices este enemigo es de aquí, vive aquí al ladito tranquilamente y la verdad va muy bien en ese aspecto pero a mí lo que más me impresionó fue ese aspecto italiano y que ojito con el motor de Unreal Engine 5 aún con los fallos de optimización, en los momentos que va muy bien el juego a 60 FPS puedes ver todos los detalles y es una locura el nivel de detalles sinceramente en este juego mencionar que tiene como un mundo alterno el cual atravesando un anillo, interactuando con él vas a poder o traer objetos como de otra dimensión para llegar a ciertos puntos o entrar a ese mundo o traerlo a este, pudiera ser cualquiera de las dos donde van a salir enemigos nuevos o se va a abrir un camino para llegar a algún objeto en específico tener en cuenta que cuando pasa esto no podemos salir de esta especie de mundo paralelo hasta que conseguimos el objeto y o eliminamos los enemigos que están ahí punto muy importante me recuerda un poquito al sistema de loros de Fallen pero un poco menor, no es tan llamativo, es interesante, no destaca demasiado pero vale la pena resaltarlo porque también te lleva un poquito más a explorar algo que también hace muy bien este juego, estilo Light of Speed donde capaz está el punto principal pero al lado izquierdo hay capaz un caminito donde puedes llegar, pasar y te vas a una zona distinta o apartada de lo que sería el camino principal pero ya una vez finalizada vas a volver al punto principal y no te vas a perder demasiado tiene exploración pero no es que te vas a perder como en el Den Ring cuanto al gameplay y algunas mecánicas iniciales, aquí de inicio les digo que es un Southlight con el brazo derecho vamos a atacar y con el brazo izquierdo vamos a defender en el R1 y el E1 y acá toma un poquito mucho lo que es la iniciativa del Ice of Speed con el brazo izquierdo, lo que tenemos un brazo donde podemos aplicarnos como las especies de gemas con las cuales vamos a hacer parries, ya sea físicos o si cambiamos gemas van a ser para los ataques elementales que serían como la magia o vamos a tener dificultad para algo y ventaja para otras cosas aquí como que la defensa la vas variando y siempre tienes ventaja para algo y desventaja para otra cosa y eso ya lo tienes que ir viendo tú como lo personalizas y en el brazo derecho tenemos las armas que ya tú vas a poder elegir si entre un arma colosal, un estoque, un gran espadón eso lo decides tú y vas a atacar eso sí, las armas no se agarran a dos manos exceptuando en ciertos ataques pero no es que tú de manera predeterminada los puedas agarrar a dos manos e ir así por eso lo comparo mucho con lo que es la Ice of Speed voy a centrar mucho en la parte donde ya todos conocemos acá lo que sería ya en un Soul Light tenemos los netos arrojadizos, lo que nos mejoran alguna que otra cosa nos quitan estados, etc. y además el frasco para poder curarnos la vida o restaurar PS pero sí hay algo muy interesante y es que tenemos como una especie de artes de fábula o en este caso las líneas de máscaras que son como hechizos y mejoras se le pudieran decir como las artes de fábula de la Ice of Speed pero en este caso son cuatro y las puedes ir colocando como tú quieras no dependen del arma ni de una máscara ni nada son como una especie de mejoras o hechizos que tú puedes agregar a lo que sería tu perfil del jugador, a tu personaje e ir usándolos según lo convenga y según el momento también y son cuatro y se van cargando cada vez que haces un parry o atacas así mismo como si fuese un arte de fábula y la verdad es que están muy interesantes porque dan maniobrabilidad al momento de hacer un personaje y no depende solo de tus armas sino también de líneas de máscara o habilidades de la máscara que la verdad están muy buenos porque puedes poner desde hechizos hasta mejoras del arma, imbuir el arma hacer algún ataque especial con el arma que están muy interesantes en cuanto a los enemigos en la demo no hay demasiada variedad todos son este estilo de payasos, hay algunos granjeros hay algunos payasos más grandes que son como unos guerreros ya en sí y bueno los estilos magos que están un poco más al final de lo que sería la demo no hay demasiada variedad pero vamos a tener en cuenta que es una demo y apenas tenemos digamos dos mundos o dos escenarios dentro de la misma pero los enemigos se acoplan muy bien a la ambientación no desentonan, están muy bien ambientados y muy bien acoplados dentro del mundo pegan duro, la mayoría pega duro o sea aquí en la parte de dificultad te digo que a veces de un solo golpe o dos golpes ya el enemigo te mandaba con diosito y eso sí, tienen postura pero la postura es como un poco más fácil que otros souls porque no tienes que hacerle un ataque fuerte para terminar de aturdirlo sino que esta postura es una barra azul en la cual tú haciéndole parry y atacando se la vas llenando y cuando se la llenas el enemigo se aturde de una sola vez así sea un golpecito se va a terminar de aturdir y ahí tú lo puedes eliminar de una vez apuñalándolo o haciéndole un ataque fuerte, etc. esto me llamó mucho la atención porque creo que es un grado más de facilidad o de menos dificultad a comparación de otros souls donde en la postura sí aunque el rival ya esté ahí a medias para aturdirse tienes que darle un ataque fuerte para poder aturdirlo quiero resaltar uno de los puntos que más me gustó en cuanto a mecánicas y es los loadouts o los diferentes perfiles de personaje que puedes tener teniendo en cuenta que en tu partida puedes tener hasta tres personajes digamos distintos dentro de la misma es algo muy interesante en Dark Souls, Elden Ring, en cualquier Souls lo que pasa es que normalmente tú tienes tu personaje que puede ser una build de fuerza ¿verdad? bueno, en este pasa de que tienes tu personaje capaz destinado a fuerza pero puedes tener un perfil donde con ciertos objetos como son las máscaras que acá son los atuendos y los diferentes perks que son del árbol de habilidades que serían como los amuletos puedes ir cambiándolo y teniéndolo a disposición para cambiarlo durante batalla ejemplo, yo puedo ponerme en mis tres apartados de lo que sería de loadouts o perfiles como aparece acá una máscara donde me mejore capaz lo que sea la fuerza en otra me pongo que me mejore capaz la estamina y en otra que me mejore lo que sería el daño por estatus algo para ser como un estilo mago y yo puedo ir cambiando en esos tres perfiles durante la batalla cada perfil puede tener dos armas distintas puede tener objetos distintos y perks que son como los amuletos distintos esto es lo que te da dentro del juego son diferentes variedades para que tú puedas probar diferentes tipos de builds o personajes dedicados a un atributo sin necesidad de estar reseteando o crear una partida nueva esto me parece muy interesante y además es que te da versatilidad al momento de pelear por ejemplo contra un jefe y ves que el jefe contra daño capaz de magia no funciona entonces cambias rápidamente a tu armadura o máscara de arma pesada y con la arma pesada lo destruyes sin necesidad de estar cambiando demasiado lo que serían tus estadísticas dentro del juego la verdad esto da mucha versatilidad es un modo o digamos una mecánica que incita mucho a la diversión dentro del juego porque tienes opciones y eso la verdad a todo jugador nos gusta siempre ir viendo que puede ir mejor o capaz la típica que nos pasa a todos los que jugamos Souls encontramos un arma que capaz nos gusta la queremos probar pero no va muy bien con nuestra build adaptual por lo cual lo pudiéramos probar con el otro perfil y ya está la verdad muy buena mecánica y que la quiero ver más pulida en el juego final ya que hablamos de los perfiles y los atributos y todo hablemos un poquito de las estadísticas las estadísticas son 5 se llaman virtudes y acá en inglés son fortitudes fortitudes no sé cómo se dice en inglés no es muy bueno cuning, attunement, alacriti y erudition estas 5 van, mejoran mucho aquí yo lo que pienso es que pusieron muy pocas estadísticas que abarcan demasiado, más bien hasta 2 o 3 de ellas incrementan lo que sería el aguante 2 de ellas la vida el erudition es como por ejemplo abarca todo lo que es magia, fe todo eso lo abarca en uno solo lo trataron de como simplificar lo cual no me parece mal pero tampoco me parece demasiado bien porque puede llegar un momento de la confusión y a veces de mejorar cosas que no quieres eso simplemente lo digo como un comentario no es que está demasiado mal no, pero es que me parece que hicieron creo que reducirlo demasiado yo pienso que con capaz un sexto atributo donde colocar alguna otra cosa estaría muy bien porque hay algunos atributos que siento que mejoran demasiado como por ejemplo el aguante repito, se incrementa hasta en 3 de estos atributos pero demasiado y al final tienes una barra de aguante como que hey, es demasiado y no quería aumentar esto es más que nada por eso y bueno, tiene lo típico para aumentar también la suerte la capacidad, la vida, etc. con cada una de estas hablemos del árbol de habilidades que es como una especie de más bien englomerado de habilidades o grupo de habilidades como una especie de camino no sabría decirlo es bastante extraño porque tú vas desbloqueando las habilidades tal cual un árbol de habilidades pero no es que las puedes usar ya todas y ya están implementadas no, sino que a lo que hablamos antes de las máscaras tú tienes que ir implementando cada una de estas con un máximo de 6 dentro de cada máscara es decir tú las vas aplicando como si fuesen unos amuletos e ir combinándolas según lo que tú quieras esto da también mucha opción a lo que sería a la variedad de estadísticas variedad de tipos de personajes lo cual a mí me gusta porque te da opción a la experimentación de ver qué va mejor con qué si quiero hacer mucho más daño pero capaz no sé me reduce de capas la defensa porque hay muchas habilidades de estas de que suben algo y bajan otra cosa así que hay que estar muy pendiente de eso pero también destacar que hay algo que se llama el aspecto que pudiéramos decir que es como el amuleto principal que este sería como la habilidad o el bufeo de ciertas habilidades o estadísticas esto de lo marca muy bien hay algunos que simplemente suben más 2 en capas en lo que sería el atúnement en las virtudes en una de las virtudes pero capaz sube 8 puntos más en una virtud y baja 2 puntos más en otra eso hay que tenerlo muy en cuenta en este juego lo que veo es que hay mucho objeto o amuleto o habilidad que te suben algo pero te quitan otro y ya un poquito hablando ya en general del juego hay cositas a resaltar y temitas destacados como por ejemplo los atuendos las líneas las líneas de máscara estas especies de arte de fábula se pueden mejorar junto que también con las armas pero 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 cada objeto que tú hayas usado para subirlas de nivel lo puedes volver a recuperar simplemente retrocediendo el arma así como quitándole esa mejora algo muy interesante algo que no he visto yo en otros souls o no recuerdo haberlo visto o sea pues como degradar el arma y que te devuelvan el objeto es muy interesante por si quieres probar diferentes armas diferentes máscaras o diferentes habilidades ver cómo son con las mejoras esto por ejemplo a mí me ayudaría mucho me va a ayudar mucho al momento de hacer guías de este juego lo cual está bastante interesante en cuanto a la música la música está bien es una música como folclórica a veces siento que no pega mucho con el juego pero en otros momentos como que está bien es como tener musiquita de fondo no está mal pero tampoco está demasiado bien es como un punto medio está chill está relax la música no es nada que sorprenda pero tampoco que desagrade por último que casi se me pasa lo último era lo último pero no es lo último es esto la dificultad en general los jefes el último a mí me costó sinceramente porque en verdad en la demo ahí son dos minivoces y el último digamos jefe es el jefe jefe ese sí me costó un poco hay unos mini jefes que son dos que la verdad ahí sentí un poquito esa dificultad artificial que en el resto del juego no la sentí sentí una dificultad bastante de no cometas errores y ya un souls de toda la vida pero ahí sí en ese momento es un espacio chiquito con dos enemigos bastante grandes bastante agresivos donde la verdad Dios mío qué dolor de cabeza me recordó un momento a lo que serían los sentinelas de Dark Souls 2 uy horrible se los digo horrible la verdad pero está bien en juego en cuanto a dificultad no lo siento demasiado difícil exceptuando este momento puntual sino que si cometes algún error lo vas a pagar en sí y que tienes que estar concentrado al momento de jugar como todos souls si quieres poder pasártelo de resto muchachos sin más esto todo en mi review mi humilde opinión capaz se me haya pasado alguna que otra cosa aunque tengo el guión aquí al frente por si acaso y que siempre lo voy viendo por encimita para que no se me pase ningún detalle pero es un juego que de momento recomiendo me parece excesivo un poco voy y digo en Playstation sale en 50 dólares en Steam todavía no me sale el precio pero a mí me parece un poquito excesivo los 50 dólares eso sí el juego dicen que va a tener más de 100 jefes entre jefes y mini jefes y además de eso más de 120 armas por lo cual yo calculo que capaz es más grande que el Iso's Pi o sea que va a ser un Souls Lite grande teniendo en cuenta que el Iso's Pi vale 35 dólares y si en Otria termina siendo un juego muy grande en torno a las 40 a 60 horas entiendo un poco el precio y que está hecho también en Red Lens 5 ya veremos igual como termina saliendo yo obviamente el juego me llama la atención lo quiero traer al canal si es la posibilidad obviamente dejen su buen like y suscríbanse para poder apoyar más este contenido y si alguno de ustedes lo ha probado déjenme en los comentarios qué opinan también si algo me faltó no tengan ningún problema decime hey mira Juan te faltó esto y también lo comentamos sin ningún tipo de problema sin más muchachos espero que hayan disfrutado del video déjenmelo en los comentarios qué opinan ustedes y los veo en el siguiente